Kikosis es una presentación de Superautos Dóral. ¿Cómo se llama el candidato? El candidato no tiene nombre porque el candidato en Aragua ha sido Richard, que dice tú eres tú, yo soy yo. Bueno, el candidato que presentó primero justicia en Aragua no quería reconocer. Yo lamento de todo esto, ¿sabes qué? Que un dirigente como Tomás Guanipa utilice la mentira, la descalificación. Bueno, yo no voy a repetir lo que dijo, las cosas que ha dicho que no se corresponden con la verdad, con lo que ha sido mi vida. Hoy decía que yo era el miembro del jefe del comando Maizanta, yo fui jefe del comando Ayacucho, pero además, ¿por qué me permitieron entonces en primera justicia? ¿Sin ser diputado y candidato? No, no solamente eso hermano, yo fui el coordinador nacional de alianza de Enrique Capriles Radoque. Y luego, tampoco ellos me regalaron que yo fuera diputado en Aragua, porque en Aragua yo tengo reconocimiento y trabajo hecho y la gente me conoce, la gente de ellos. ¿Cuántos votos llevas de ventana? Bueno, la Comisión Electoral hizo ese pronunciamiento, ¿no? ¿Cuál pasó? Allí habían 800 votos de ventaja, presentamos todas las actas, todo el proceso se revisó, trajimos un acta que hacía falta, luego revisaron las ciento y pico de actas nuevamente, y desde ayer estaba listo para pronunciarse sobre esto. ¿Qué ocurrió? Bueno, vale que Primero Justicia estaba presionando para que no se hiciera, alegando que habían habido hechos de violencia en un centro electoral, y por supuesto que nosotros no somos ni creemos en la violencia nunca, no hay trayectoria en mi vida que me diga. ¿Cuántos votos llevas de contacto con la gente de Primero Justicia para decirle, mira, va a decir yo? Mira, fíjate lo siguiente, hay una cosa que la gente no sabe. Karin Salanova, que es diputada de la Asamblea Nacional del Circuito Número 3, fundadora de Primero Justicia en Aragua, fue la jefa de movilización de mi campaña. El diputado Elías Bermúdez, del Circuito Número 1 del Consejo Legislativo, estuvo en la coordinación de las giras de la campaña. Beisy Busto, diputada principal de Primero Justicia al Consejo Legislativo, fue la coordinadora de la maquinaria electoral. Este Melba Paredes, con todo el equipo de Un Nuevo Tiempo, también nos apoyó. Deisy Plaza, presidenta del Consejo Municipal de la Victoria del Movimiento Progresista, que tampoco apoyó mi candidatura, nos respaldó en el eje este. Es decir, allí lo que hubo fue un encuentro de dirigentes de diversos partidos políticos, institucionalmente, bueno, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Avanzada Progresista, del MAS, de movimientos regionales, pero también partidos de la Causa R, del Movimiento Moverse, de los Comandos de Lucha de Aragua, de los jóvenes de la Resistencia. No es más fácil decir, ¿quién apoyó a Primero Justicia? Primero Justicia. Exacto. Entonces, bueno, porque incluso Copey, que ellos se abrogaban, el que los estaba apoyando, tenía un candidato inscrito que era Marino Azcarate, y no decidió no incorporarse en la primaria, me dijo que no había conseguido cómo pagar la inscripción. Un hombre honesto, por cierto, de la victoria, y no se inscribió. Ahora más tarde, por cierto, me voy a reunir con él. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Por qué Primero Justicia, aún cuando Marino está fuera de juego, porque está inhabilitado, no te respaldas, sino tú, figura, que fuiste candidato en Caracas, diputado, qué, 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 vamos a la Génesis, qué fue lo que ocurrió en una primera instancia? No, mira, allí hubo una reunión hace dos meses, que fue Tomás Guanipa para allá, y acordamos que si Richard se podía inscribir, lo apoyábamos, y yo no tenía ningún problema en eso, pero Richard sabía que estaba inhabilitado, e insistió en inscribirse, solo para que luego de estar inscrito y rechazado, él poner a quien le daba la gana. Entonces, nunca, yo no hubiese aceptado ser candidato donde este señor me dijera, tú eres tú, yo soy yo, él es él, yo soy él, este, eh, bueno, esa no es la, 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 la forma de, de hacer la política, y creo que... ¿Y Capriles? ¿Tú no hablaste con Capriles? No, vale, Capriles fue para Aragua y apoyó a José Ramón. Sí, pero nunca, claro. Bueno, bueno, no, porque ellos asumieron una posición pública, Kiko, yo, pregúntame por las posiciones que yo asumo. No, pero también estamos buscando hacer historia. No, 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 las de otro, cada quien hace su propia... Y Julio Borges. Su propia, con Julio no he hablado, pero entiendo Julio está fuera del país, pero tampoco Julio fue a Aragua a pronunciarse contra mí, ni lo he visto en actitudes negativas, porque te digo, así como hay, Pizarro es un chamo que es como hijo mío. ¿Y tú? ¿Y qué pasó con Pizarro? Bueno, está bien, él es de Primera Justicia, pero no lo he visto con una actitud hostil contra uno. Bueno, tampoco José Brito, ¿no? También los diputados de Aragua. Once concejales del Estado de Aragua de Primera Justicia estuvieron respaldándome. Es decir, y una gran cantidad de dirigentes. No era una lucha entre un partido ni internamente un partido. Como alguien me decía, bueno, pero tú estuviste en Primera Justicia. Sí, claro. Pero una cosa son los problemas de los partidos internamente, y es un problema de los partidos. Ahora, la mesa de la unidad es un conjunto de partidos. Y yo tengo desde que decidí enfrentar al presidente Chávez en el tema de la reforma constitucional. Bueno, chico, tengo 10 años trabajando en la unidad. Entonces la unidad no puede ser buena por unos momentos y por otros no. Pero fíjate, yo recuerdo que en la oportunidad pasada, cuando fuiste a la candidatura de Caracas, de la alcaldía de Caracas, fue en medio de aquel, la campaña de Capriles, que había problemas porque ya Margo no te quería ir en Aragua. Y ahí comenzó el libro. No, no, nunca he tenido líos personales con nadie. Mi conducta es, yo no tengo ni siquiera resentimientos hacia nadie. No, pero es un político. Ni siquiera, mira, yo te digo, ese compañero ha perdido las tres últimas elecciones en las que se ha postulado. Ha sido dos veces candidato a alcalde y una vez candidato a gobernador. Luego lo inhabilitaron por unas acusaciones que hizo Dios dado, que nosotros lo defendimos. En la comisión de contraloría incluso yo estuve. Una vez lo llamé y le dije, mira, hay que revisar esto para que se termine de aclarar esta situación. Él no me dijo más nunca nada. Siempre le dije, bueno, revisa tu situación porque yo creo que tú estás inhabilitado. Y él siguió en ese camino. Pero en tal caso, Kiko, lo más importante de esto, porque el problema de Aragua no es el señor Margo. El problema de Aragua es que hoy tenemos el lago de Valencia a punto de estallar. Que el hospital de Aragua, que el hospital de Aragua, los hospitales, mejor dicho, el hospital central de Maracá. Pero que tu momentico hay para ir al corte y ya regresamos para que me cuentes toda esa situación. Ya estamos con ustedes. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en Carros en Miami. Finanzamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican y ahora con tres meses de garantía y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest, 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com, 786-953-0871. Si te gusta, te lo lleva. Saludos a Carnangola. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ya Carlos Acosta. ¿Cómo te vas? En estos días estuvimos mucho por allá. Chévere. Bueno, te decía que los problemas de Aragua. El lago está a punto de salir. Ah, ya de hecho está pasando agua por encima de la barrera de un muro que han ido construyendo cuando la cota de crecimiento era en 107, se decía que en la cota 109 era peligroso. Hoy está en la cota 116. Májese. O sea, un riesgo hoy con todo el agua que le ha entrado en estos días porque no se construyó el trabajo, no se construyeron las plantas de tratamiento, no se hicieron los sistemas de dragado, el gobierno anunció muchísimo dinero. ¿Y qué puede hacer un gobernador en el caso? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero también hay el tema de la salud en Aragua que es grave, el tema de la seguridad, que no se resuelve metiéndose los barrios con las OLP a matar gente. Choroní, Choroní creo que necesita. Choroní también, el gobierno por cierto acaba de donar 5 millones de dólares para afuera y en Choroní la gente está pasando roncha. Entonces esos temas son los que a nosotros nos interesa poner sobre el tapete. Y Richard Mardo y el grupo que le acompaña, bueno, sumarse a la candidatura o hacer... Hombre, han dicho que ellos contigo no neovagan y que prefieren que ganen el gobierno. O la van o prestan, esa es su posición, pero yo creo que el pueblo de Aragua es sabia, el pueblo de Aragua tiene mucho tiempo en manos de unos gobiernos que lo que han hecho es saquear ese Estado. Por cierto, Kiko, tú que eres un hombre que maneja redes sociales, estos señores han hecho una campaña desproporcionada, sucia contra mí, que nunca los he visto poniendo un solo Twitter contra el gobernador Tarek, que sigue siendo gobernador de Aragua. ¿Me excusan a mí de violento? No, yo he acusado que en Aragua el que maneja los grupos violentos es el propio gobernador Tarek. Entonces, ¿por qué no tienen el gañote para enfrentar a quienes verdaderamente son nuestros adversarios? ¿Inventan una cosa de que yo estuve produciendo violencia en un centro? No vale. Yo no creo en eso, yo no creo en la violencia. Ah, pero fíjate, en Yalacú, Galo y Diallo Pirelli acusan al candidato de Pegota de todas las cosas que ellos en Aragua te están acusando de ti. No, y en el Zulia creo que también. Y sin embargo, Manuel Rosales salió a Gallardo a Miserra. A Manuel, hicieron una campaña muy fuerte, lo acusaron de vendido, de traidor. Claro, y salió a reconocer el triunfo. Este señor se presenta, Tomás Guanipa, defendiendo lo que es indefendible. Yo entiendo que él debe estar preocupado por su situación, digamos, porque los números allí que ven, aparentemente el partido que más gobernaciones ha obtenido es Acción Democrática, pero también hay una pluralidad. Está repartido el panorama político nacional. Bueno, y una cosa es que tú tengas una militancia en un partido, pero si hasta cuando nosotros vamos a seguir poniendo el hombro para que otros vayan y cuando corresponde uno asumir la responsabilidad, entonces uno lo descalifican con una andanada de acusaciones irresponsables. Yo me vine de Aragua hace cuatro o cinco años para apoyar a Enrique para que fuera candidato y abandoné mi espacio natural, que era Aragua, y cedí que, y cedí, y cedí para que este señor perdedor perdiera las elecciones. Bueno, pero entonces el pueblo de Aragua va a esperar que entonces habiliten a este señor o polga a alguien que sea una fotocopia de él. Este que está aquí soy yo, yo soy él. No vale, la política es más seria, la política es más responsable. Por eso ese debate no me interesa. La gente juzgará en Aragua lo que hemos hecho por lo que cada uno de nosotros hemos sido. A mí nadie me conoce como una persona violenta. Donde más me conocen en Aragua, que es en la victoria, nosotros los triplicamos en la elección. Bueno, doctor, usted fue alcalde. Eso es mentira. Pero bueno, hay tipos que han sido alcaldes en ciudades y cuando va la gente, pierde. No los quiere. Entonces, bueno, nosotros... Ahora, ¿qué tipo de unidad hemos construido que tiene todas estas fisuras? Mira, una unidad que se ha construido solo, se han logrado grandes cosas, se ha logrado avanzar, importante en la política, pero una unidad que tiene que también plantearse propósitos políticos, que nos une a nosotros frente al país, cuál es nuestro programa de acción. ¿Es de verdad la constitución o es que, no lo digo por todos, algunos creen que la constitución es como una fachada, porque en el año 2002 yo defendí la constitución cuando hubo un golpe de Estado, pero después también la defendí frente a Chávez cuando era un monstruo, un líder con mucha fuerza. Un partido único. Y quería un partido único, quería eliminar la propiedad privada, quería todo eso. Ah, entonces en ese momento Ismael era un pro, era un líder porque salió a enfrentarse al presidente Chávez y ahí yo no saltaba a talanquera. ¿Entiendes? Entonces, porque te acusan de un lado y del otro. No, yo siempre he estado en la constitución y le digo a los señores que creen que me van a seguir utilizando, que me han utilizado para después cuando les conviene y cuando no, no, que yo decidí asumir responsablemente en este país, no en Aragua, sino en Venezuela, como un dirigente de este país, vale, que lo soy, ser mucho más responsable en estas cosas y que tenemos que discutir. Es decir, no puede ser que alguien esté decidiendo todo por mí sin ni siquiera preguntarme en políticas que habrá que revisar si han sido acertadas o han sido equivocadas. Vamos a preguntarte ahí. Entonces, entonces, frente a esa situación, bueno, eso vendrá en su momento. En este momento, en el pueblo de Aragua, en Aragua, que nos conoce, que nos vio nacer, que nunca hemos utilizado prácticas ni de clientelismo ni de populismo, ni siquiera cuando fui alcalde. Yo fui alcalde, Kiko, y allí está una obra hecha. Y el gobierno a mí me ha perseguido, me ha investigado en la alcaldía, porque tienen todos los tribunales, la fiscalía siempre lo han tenido. Me ha investigado la sangre, la hece, los pulmones, todo. Y estoy aquí. Ahora, a mí nunca me han visto. Sabemos. Nunca me han visto ni me van a ver cobrando un cheque, porque me robé los reales de la fiscalía. Nunca me han visto ni me pueden acusar que robé un dinero que me tocó administrar como administrador de la hacienda pública, de la segunda ciudad más importante de Aragua, para mi uso personal. Porque si no, ella estuviera presa. Si no, ella me hubiese investigado. Ajá, pero fíjate, la gente, mucha gente nos fue a votar, aunque en las primarias votó lo que votan siempre en las primarias, entre 5 y 10 por ciento. Ahora, mucha gente nos fue a votar porque nadie le explicó qué fue lo que pasó después de cuatro meses de caigo. Nadie, nadie, nadie se lo explicaba. Y ahora nos ven, nos metimos en primaria, en proceso rectoral, pero también acusándonos uno. Hay acusaciones de manejo de actas, de compra de votos, de golpe, de cosas. Hablando de la política, ¿qué evaluación haces tú después de los cuatro meses que entramos en proceso rectoral? ¿Por qué eso no se explicó? Bueno, esa política nunca la discutimos porque en Primero Justicia, donde yo estaba, nunca se nos informó. ¿Nunca discutieron nada? Eso no se discutió. Eso simplemente eran, iban, se reunían en la mesa cosas y ahí nunca se nos... Nunca discutimos. Nunca hubo debate. Bueno, allí no hubo un debate sobre estos asuntos. Simplemente, Kiko, había un parte de guerra que se informaba todas las tardes. Sí. Entonces, bueno, pero digamos, yo asumo también mi responsabilidad porque debí en ese momento pararme y decir eso. De manera que soy responsable también de eso y lo digo ante estos medios donde quiera que lo puedan poner. Pero también nuestra campaña en Aragua, donde tuvimos absoluta libertad para plantear lo que teníamos que plantear. Bueno, le hemos dicho al pueblo de Aragua que esta es una continuidad de la lucha donde murieron 140 personas porque nuestra lucha sigue siendo en Aragua, que es para que se abre el canal humanitario. Nuestra lucha es para que suelten a los presos políticos. Leopoldo López, Antonio Ledema, todos los que están perseguidos, que se busque un diálogo. Nuestra lucha es porque en Aragua, por ejemplo, está preso un alcalde, está preso Rolman Rojas, el coordinador de Voluntad Popular, el secretario de organización. Hay 27 estudiantes presos en Aragua de la UPEL, de los cuales tres están con paludismo allá en el Dorado. Entonces, nuestra lucha es por eso. Nuestra lucha también es para que en Venezuela se reconozca la Asamblea Nacional como institución legítima. Y lo seguimos diciendo, lo seguimos diciendo porque es parte de nuestra lucha, además de los problemas del Estado. Y nuestra lucha, Kiko, es para construir responsablemente, con responsabilidad, una vía que nos permita convocar unas elecciones para que Maduro permita que nos contemos en Venezuela y se elige un presidente. Eso significa que el gobierno tiene que ser serio porque el gobierno, cuando alguien, cuando han habido intentos de diálogo, por ejemplo, entonces Maduro los descalifica diciendo inmediatamente, no, fulano es mi amigo, tú sabes, y este es tal cosa, y este es tal cosa. Entonces, el gobierno nunca ha querido un diálogo serio, responsable, que tenga resultados. Incluso porque lo que el Papa propuso en Venezuela y acompañó, ellos nunca lo respetaron. Quédate en el Papa. Vamos al corte y ya regresamos con su programa Kikose y Magel García. Seguimos con Ismael. Ajá, tú señalabas que el gobierno no quiere negociar, hay una declaración hoy del embajador de Francia que hay negociaciones en Dominicana, pero durante los cuatro meses de pelea se dijo que negociar era malo, que el diálogo era traición, que Maduro se iba mañana. Sobre esas políticas, ¿qué reflexionas tú? Bueno, nosotros lo que siempre hemos querido, por lo menos de mi parte, es que independientemente de que hay dos caminos en una situación como esta, matarse o conversar. O los votos. O conversar es el voto, que es por lo que hemos luchado. Que el gobierno se negó al referéndum revocatorio, se negó a hacer las elecciones de gobernadores el año pasado. No se quiso contar. Hoy nunca se quiso contar. Lo que hicieron fue matar gente y meter presos. Hoy y crear una mayor hambruna en el país, terminando de destruir lo poco que está quedando del aparato productivo, cada día lo van destruyendo más. Y entonces hoy frente a la crisis que estamos viviendo, sin duda alguna que una salida electoral es lo que más le conviene al país. Si a mí me dijeran ahorita, mira, van a suspender las elecciones regionales para que haya un conteo y elegir el presidente, mira, con mucho gusto, vamos a hacerlo. Porque además no se trata de, yo no tengo nada personal contra Maduro ni contra ningún funcionario del gobierno. Es que ellos están tratando de llevar adelante un modelo económico, político y social que es inviable, que no es posible sostenerlo ya en el tiempo. Y entonces cada día el país se va arruinando más y cada vez que alguien declara desde afuera que a veces incluso el gobierno de los Estados Unidos lo hace con torpeza también, entonces acusan que el gobierno de Estados Unidos quiere invadir este país. Este país no lo va a invadir nadie porque además este es un país que está invadido no solo por la corrupción, por el narcotráfico, sino que está invadido por gobiernos como el de Cuba, que son los que deciden a quién la notaría, a quién firma un documento, en los registros, son los que están dentro del seno de la Fuerza Armada, son los que han permeado la corrupción y la han acompañado junto con camarillas, grupos dentro del gobierno que no defienden posiciones porque uno es marxista y porque otro es troquista, sino porque uno controla el oro, otro controla la cabilla, otro controla el cemento, eso es un gobierno de corrupción que además el candidato que nos llevan para Aragua, que es este señor Marco Torres, bueno es el responsable de que la gente no tenga comida en este país. Ah, pero ¿qué vas a hacer si Primera Justicia se niega y dice que no y abre cabina por un lado? Eso tienes que preguntárselo a ellos, nosotros somos candidatos y vamos para adelante, elegidos por todos los partidos de Aragua, excepto por uno, ahora ellos están en su derecho de impugnar, lo que les pido yo es que le bajen el volumen a lo público porque yo no tengo miedo a contarme en ningún centro de Aragua ni en ningún lado. Si hacen otra elección y dicen vamos a echarle, le das. No, es que ellos están impugnando en un centro, un centro de votación, pero lo están haciendo para... Pero un centro de votación no, 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 ni siquiera, lo que podemos hacer es incrementar mayor la votación. Mira, Primera Justicia llevó para Aragua la mitad de los dirigentes de Carabobo, llevó tal vez más de la mitad de la dirección nacional y un poco de diputado. Lilian Tintor iba ahí para Aragua y le dijimos no, vamos a hacer nuestra cuestión en Aragua y grabó un mensaje que se lo agradecemos mucho y nos lo mandó. Henry Ramos Alú, que nos está apoyando, le dijimos Henry, déjanos resolver este problema a los jarabeños. Henry Falcón, que también iba a ir un día a pesar de toda la situación que estaba viviendo en la área, le dijimos Henry, déjanos resolver este problema a los jarabeños. Ellos además de todo eso se llevaron a Enrique Capri, le hicieron todo. Pagaron una campaña milenaria, pues, de miles de dólares por las redes sociales porque eso no es gratis. Bueno, Tintor, no, es que no es muy fuerte. Claro, entonces allí y sigue siendo la descalificación, la gavilla y la callapa. Nosotros nos arropamos con la fuerza que el pueblo de Aragua no va a dar. Ah, te vas a meter a DEA, Voluntad Popular. No vale, eso no, Kiko, ahorita en este momento es ganar la gobernación de Aragua y cuando uno va a tomar una decisión políticamente la piensa, la valora y la toma. Vale, cada quien puede estar en el partido que quiera porque además hoy el gran partido de nosotros es la unidad. Estando todos en la unidad podemos, digamos, lograr propósitos. No una unidad electoral, también una unidad que nos identifique en el conjunto de las cosas no solo de ganar las elecciones sino de transformar el país. ¿Por qué la unidad mata a Proyecto Venezuela en una elección de diputados? ¿Mata a Nuevo Tiempo en una elección de gobernadores? ¿Por qué la unidad, en vez de fortalecer a quienes le entregan, es una caimanera, unas pirañas adentro? ¿Qué es eso? Bueno, Kiko, yo de verdad que no puedo hacer lo mismo que están haciendo estos señores. Creo que le corresponde a otro hacer esos juicios de valor dentro de la unidad. Ahora plantearé seguramente ahora con mayor libertad las cosas en las que creo y que sí tenga confianza la gente, Kiko, porque yo sí voy a militar en algún momento en un partido político porque yo sí creo en los partidos. Yo creo en los partidos políticos, Kiko. Yo creo que una sociedad sin partido no tiene ningún sentido. O sea, aquí nos llevó la antipolítica a muchas cosas de las cuales hoy estamos ocurriendo. ¿Cómo interpretas tú que Paparón y que Requesen, que fueron dirigentes dentro del proceso de los cuatro meses, no hayan podido sacar en sus estados, por lo menos Requesen quedó cuarto o Paparón y quedó segundo, pero no ganaron? Mira, Kiko, yo te voy a decir una cosa. La política de redes sociales son necesarias, hacen falta, pero no son las que construyen un liderazgo. La campaña que se hizo en Aragua contra mí de descalificaciones fue muy dura. Muy dura. Este, acuérdate de que aquí hay dirigentes también que subieron como la espuma y yo no digo que el caso de ellos, pero muchos pensarían que irse a tomar una foto después que tú le llegara cerca a una patrulla y te dieran un palo por la cabeza, eso te iba a convertir en líder. No vale. A Simón Bolívar nunca le dieron una cachetada en una batalla. ¡Nunca! Porque la política es estrategia, es coraje, es firmeza. A que estuvimos allí, sí estuvimos allí. Pero no podía ser, por ejemplo, todos los días vamos a darle, vamos hasta la fiscalía y llegamos hasta Bellomonte. O sea, esas son cosas que hay que discutir más adelante. Entonces, no se construye, mira, un liderazgo, hermano, se construye ladrillo con ladrillo, ladrillo con ladrillo. Yo te diría, por ejemplo, hoy el país tiene líderes absolutamente claros. ¿Por qué? Que no, que no, que no, que no lo sacamos de una manifestación. ¿Quién puede negar en este momento que Leopoldo López tiene un liderazgo sólido? ¿Se lo sacó de una manifestación? No. ¿Quién puede negar que Antonio Ledema lo tiene? ¿Quién puede negar que Henry Ramos Alú tiene un liderazgo? ¿Quién puede negar que Henry Falcón tiene un liderazgo? Y que le habla a un sector de la sociedad que otro le habla. ¿Quién puede negar que Andrés lo tiene? ¿Y quién puede negar que Enrique también tiene un liderazgo? Andrés Velazgo, Guillermo Cal, Galíndez, Montilla, un poco de gente, ya adultos contemporáneos regresaron. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes no logran entrar y regresan los viejos? Una cosa, no, y no se trata de eso. Una de las cosas que nos decía la gente en Aragua en la campaña, y Mael, tenemos confianza en ti por tu experiencia, no es la hora de los improvisar. Ah, hecho bien. Me lo decía la gente, no lo usé como en la campaña. Porque yo no sé si a alguien le gusta que le digan que está viejo, porque cuando tú estabas muchacho igual que yo, nos dejábamos crecer el bigote o nos poníamos una camisa para parecer un poco más mayores, ¿no? Este, y ahora queremos ser muchachos. Yo estoy absolutamente orgulloso de mi tiempo, de mi espacio, de mi vida, de lo que he acumulado, dispuesto a superar los errores que me hayan, que haya tenido en la vida, pero también a encontrarme con éxitos, producto de esos errores cometidos, para saberlos reconocer y levantarme. Este, y bueno, creo que estoy en una etapa de mi vida en la que puedo rendirle al Estado de Aragua y a mi país, con mi experiencia, una mayor unidad. No es tiempo de hegemonías. Tú no puedes criticar. No es tiempo de hegemonías. No puedes criticar. Al gobierno. Al gobierno. Entonces tienes una hegemonía roja, entonces la construyes por otro color. Tienes un chavismo rojo y lo construyes por otro color. Este es un tiempo de pluralidad, de diversidad. Tú sabes cuál es el eslogan de nuestra campaña en Aragua. Ahora, Ismael García es la fuerza de todos. Porque si nosotros no construimos una fuerza donde estemos todos, donde incluso yo decía era que yo soy una parte más de la fuerza de todos, no es que yo soy la fuerza de todos. Formo parte de la fuerza de todos. Porque hace falta gente que en algún momento incluso nos adversó. Cuando yo fui alcalde de La Victoria, allí nunca hicimos alianzas formales para que votaran por mí, ni ADE ni COPEI. Y la directora general de la alcaldía fue una ADECA, Magali Pocay, honorable, seria, responsable. Nunca le pedí que se fuera de su partido. El director del hospital de La Victoria fue Carlos Andrade. Cuando yo, nosotros nos confrontábamos duro con nuestros adversarios políticos. Adversarios. Pero en un velorio a mí me veían en la casa de un copellano. También me vieron y quiero que eso vuelva para Aragua y para Venezuela, bailando a los 15 años con la hija de un ADECO. Porque nosotros no somos enemigos personales. Aquí este no es un país de negros y blancos, de oligarcas y no sé qué cosas, de apátridas y patriotas. Este es un país de venezolanos. Porque aquí cuando el agua cae y nos afecta, nos afecta a todos. Además, no son revolucionarios ni socialistas. Si Diosdado cabello socialista, yo soy astronauta. No vale. Son tipos que se fueron ahí a saquear, a robar, a acabar con este país. ¿Se entiende? Porque Diosdado se ponió una chaquetica roja y el otro. Y entonces, bueno, creen que eso lo hace ese revolucionario. Y se va por un programa, descalifica a gente y a insultar. Hablando del programa. Y de la manera más vergonzosa, ves a unos militares allí, que seguramente que su conciencia le dirá, caramba, ¿por qué yo tengo que estar haciendo el papel de payaso aquí aplaudiendo eso? O gente que pareciera que uno cree que es seria. Entonces, bueno, esos señores no son revolucionarios. No son socialistas. Nada de eso. Simplemente son unos vivos, unos aprovechados, que han utilizado a un pueblo que ya no les cree, porque los derrotamos en Aragua. En Aragua no teníamos ni una orillita de gobierno. Y ganamos los ocho diputados de los ocho circuitos electorales. Donde todos estuvimos vivos. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Dí ahí que apoyas a Ismael García. No, Dios no. Ah, no, pues si usted es hermano mío de toda la vida. No, pero dí que me apoyas. Claro que te apoyas. Además, ¿a quién hay que darle? No, no, yo no creo en la violencia. Que apoyas. Pero mejor que ya que ya te apoyaron. No, pero que vayan a votar. Vayan a votar. Eso es lo que tienes que decir. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a toda Venezuela y al mundo que nos ve por este espacio. Kikosis es una presentación de Superautos Doral. Kikosis es una presentación de Superautos Doral. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!